Nunca imaginamos poder obtener algunas cosas con solo apretar un botón. Este invento fue en el año 1963, era el pleno auge de la electrónica. El nombre de su inventor, Hugo Kogan. Él trabajaba en el departamento de diseño de la empresa Aurora. Su dueño recién había llegado de Japón y había traído un artefacto inédito, el piezoeléctrico. Una pieza que si uno presionaba en un extremo, disparaba una chispa. Hugo comenzó a jugar con él y se le ocurrió la idea de hacerlo como un artefacto manual de uso popular. Por si aún no sabes de qué te estoy hablando, me estoy refiriendo al MagiClick, un invento que conquistó el mercado. Si no pensemos solamente en la madera que hubiéramos necesitado para fabricar tantos fósforos. Es importante conocer inventos argentinos de todas las épocas.